¡Sensacional y monumental! ¡Feliz noveno aniversario del pueblo más importante del sur del Perú! ¡A pipa! ¡Sí! ¡A pipa! ¡Sector 8! ¡Ocho! ¡Sector 8! ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Cinco de Diciembre! ¡Sí! ¡Cinco de Diciembre! ¡En el supercomplejo! ¡A pipa! ¡Sí! ¡A pipa! ¡Sector 8! ¡Ocho! ¡Sector 8! Desde las 10 de la mañana, por primera y única vez, el duelo más esperado de los últimos años. ¡Choque de Gigantes! ¡Del Folclor y la Cumbia! La única y original. La reina del folclor con teclado y cumbia. ¡Giovanna Ango! Nunca podré perdonarte, nunca podré olvidarte. Lo que tú hiciste conmigo, no tienes perdón de nadie. No quiero saber más, nada del amor, no quiero sufrimiento, solita y respeto. ¡Sí, sí, sí! ¡Giovanna Ango! ¡Frente a frente! ¡Pecho a pecho! ¡A la otra reina! ¡Giovanna Ango! ¡Giovanna Ango! ¡Y la manitosa reina! ¡Giovanna! Desde los libros de fiesta de TV Perú, la única reina de la colpa. ¡No me llames más! ¡Gavi! ¡Cantijara! ¡Y su banda! ¡Cantijara! ¡Exclusiva! ¡Con sus grandes éxitos como... ¡Cantinero! ¡Corazoncito! ¡Corazoncito! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Me emborracharé! ¡Cantijara! ¡Juntos a ellas! ¡Los varones, los varones nunca lloran! ¡Las bailadoras más cheleras y cantineras del momento! ¡Una madre lucha por sus hijos! ¡Así! ¡Hasta olvidar no ser rey amistad! ¡Y Naya Alierco! ¡Fragancias de Chumbica! ¡Con el gran retorno triunfal! ¡Con primicias! ¡El creador del requinto sudeño! ¡No escondidas te quiero de amor! ¡La escondidas cada vez nomás! ¡Corri! ¡Corri! ¡Corri Guaraca de caras! ¡Quisto Balchoc en Aira, labra! ¡Y muchos grupos más! ¡Con el más grande concurso de danzas jamás visto en Arequipa! ¡Con más de 10.000 soles en premios! ¡En efectivo! ¡Participarán en traje de luces y autóctono! ¡Domingo! ¡Domingo 5 de diciembre! ¡Sí! ¡Cinco de diciembre! ¡En el supercomplejo! ¡A pipa! ¡Sí! ¡A pipa! ¡Sector 8! ¡Ocho! ¡Sector 8! ¡En la misma capilla! ¡Sí! ¡La capilla! ¡Desde las 10 de la mañana! ¡Con todos los protocolos de bioseguridad! ¡Te invita! ¡El presidente! ¡Y su junta directiva! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes arriba! ¡No faltes arriba! ¡No faltes arriba! ¡No faltes arriba!